Lo vamos a ti explicando así que aprendemos algo Sobre 100 Claro Pero te queda más Para crónica te ven Yo no trabajo Yo super bebé Todo lo de abajo lo vuelvo Puedo cancelar Es como un romance Ya es re aborrido el video este Póngale onda Hace una pregunta Bueno no es tan lejos Pasame al emperador aspirándose una línea Acá Y al emperador desesperado Eso no es igual a ese El emperador está más nervioso que todo junto Acá es 5 más 0,1 Acá es 5 Basta papi Messi basta y tío Hola No porque ahora la pasa si viviendo varias cosas No hace Ah la marca Jajajaja Jajajaja Si al final contamos la plata o algo de lo de la fiesta o algo El miércoles No necesitas credencia o nada El próximo miércoles Cuando se ponga un poco de fiesta Cuando se ponga un poco de fiesta Bueno Si hoy ya me soplaron 50 mangos La asociación química Que se evaluan Si Tenés que ser socio Para tener descuentos en los congresos 8 minutos tiene Ni idea es de Yamila Si que tiene sonido Si tiene 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 Que bueno Para escuchar por las cosas que estamos haciendo A ver Opina algo Como el horno Como el horno Tenés la de cuando es el recuperatorio El tercero El 18 No 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 es el de cuando el odio 18 18 18 18 18 19